El niño maestro ha escrito un maravilloso artículo para la sexta, esa cadena ponderada y de ideas no demasiado radicales. En su sección todo está en Verdú que se llama Pablo Iglesias resucita al muerto. Vamos a ver de qué va la historia. Me dicen, mira las últimas noticias de Sánchez que no quiere a Díaz. Oh Dios mío, otra vez me están saliendo los superchats de antes. Esto es como el terror 3.0 pero a saco. Este es el salseo bueno de CIS, ¿no? El de que Fiscalía investiga da colado por conceder 3.4 millones a los chininguitos a los que está vinculada. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Aquí hay una cosa que me toca bastante los cojones, ¿vale? Y os lo voy a decir porque se lo veo hacer a la izquierda, se lo voy a hacer a la derecha... Eh... Ah, bueno, que esto no. Mira, os lo voy a explicar. Pablo Echenique el otro día publicó esto. Otra acusación fake sin pruebas contra Podemos que se queda en nada. No es la primera ni será la última. Los poderes mediáticos dedicaron horas y horas de tertulias y supuestos informativos a difamarnos. Con esta basura tendremos suerte si dedican 5 segundos a pedir perdón. El juez de caso de neurona archiva la causa de los sobresueldos. Me extraña que, por un lado, se interprete como bulo... Muchas gracias, Pablo Rial. Dice, tráete a Pablo al canal y le haces una entrevista. Sí, seguro que quiere. Primero, algo que decís mucho cuando habláis de denuncias por violencia de género y todas estas cosas. El hecho de que se haya archivado una causa no significa que no existan, de alguna manera, señales que nos puedan indicar que haya habido alguna irregularidad. Significa que no son lo suficientes para que prevalezca una condena y se destruya la presunción de inocencia de estas personas. Independientemente de esto, sí que veo que es algo bastante habitual el utilizar causas abiertas o que fiscalíe e investigue algo sobre Ada Colau, sobre concesiones de 3,4 millones de euros a chiringuitos y demás. Y no me extrañaría que estuviesen sucediendo. Ya os digo, esto no me parece algo asociado ni a la izquierda ni a la derecha. Estos casitos de corrupción, de yo le doy estos millones a mis amigos, yo pongo aquí tal, esta partida si la doy a esta empresa, que son colegas de la familia, voy a hacer un poco de nepotismo y voy a poner a mi primo, a mi padre y tal, aquí... A mí me parece que es algo que en líneas generales, sobre todo en este país, se dedican a hacer todos los políticos. Ahora, el hecho de aprovechar estos típicos... pues eso, se abre una... se abre una investigación contra tal no sé qué y que se utilice, se instrumentalice de forma mediática para hacer acoso y derribo y de forma partidista en muchos casos para tirar a un partido político mierda o para tirar mierda a otro partido político, es algo que se hace. Y es algo que hay que reconocerlo, se hace contra Unidas Podemos. Evidentemente que se hace contra Unidas Podemos. Pero que Pablo Echenique o que toda esta tropa, ¿vale? Que los Juan Carlos Monederos, los Antonios Maestres, hagan aquí, se rasguen las vestiduras y digan, ¡buah! Otro caso, ¿no? De esa basura, ¿no? Esa espiral de basura mediática, ese acoso que tienen los medios contra nosotros... Perdona, ¿cuántos casos de corrupción contra el Partido Popular han sido archivados? ¿Y vosotros a qué le dais repercusión mediática? ¿Exclusivamente a las condenas que tiene el Partido Popular? ¿O le dais repercusión mediática a cada vez que se abre una investigación por la caja B del Partido Popular en qué, por texto no sé qué en Valencia, por esto tal? Tío, que tengo ahí el libro de Arcadi Espada de un buen tío sobre el político Camps al que se dinamitó desde todas las áreas mediáticas, políticas, partidistas, se le apartó, todo esto, y ese señor fue absuelto. Ese señor fue absuelto. Y aquí nadie ha pedido perdón. Vosotros tampoco. Y vosotros, cuando es contra vuestro rival, participáis de eso. Entonces, menos humos. A mí lo que me jode de todas estas cosas, ya os digo, tío, es la puta coherencia. Es la puta coherencia. Y ya os digo, todos tenemos nuestros sesgos, todos somos imperfectos, pero coño, tío, no ser mínimamente crítico con el hecho de que, vale, lo que no te gusta que os hagan a vosotros, es decir, que Fiscalía os abra investigaciones y vosotros empecéis a hablar de grandes conspiraciones de jueces, de grandes conspiraciones mediáticas, ¿no?, que os quieren tumbar a vosotros porque os tienen muchísimo miedo y realmente suponéis, guau, el objeto del cambio, cuando Pablo Iglesias ha salido en la tele diciendo no tengo una mierda de poder, no puedo hacer absolutamente nada, me aburro como una ostra. Aunque pase todo eso, y vosotros lo queráis vender así, tío, no podéis esconderos de la realidad de que vosotros también os habéis nutrido y habéis utilizado estos mismos titulares para atizar a vuestros adversarios políticos en el pasado. Y eso todos lo hemos visto, todos lo hemos visto. Entonces, tío, un poquito de coherencia con estas cosas, un poquito de coherencia. O sea, a pesar de no ser un cargo público, he protagonizado las portadas de este país porque parece que hay una voluntad de que la gente de Podemos esté hostigada por una guerra jurídica, laufer, esto es como la gran teoría de la conspiración, ¿no?, el laufer que hay contra ellos, es increíble. Pobrecillos. Si es que os tienen manías, los jueces os tienen manías, tenéis que poner a vuestros jueces por ello. Todo el mundo os tiene manía. Roberto Bayo, un besito, tío, y gracias por suscribirte. Y Pablo Rial, no sé si ha mandado otro superchat o es que se ha vuelto un poco loco. Ah, no, y centrate a Pablo al canal y haces una entrevista, vale, ese es el superchat. Pues en eso nos quedamos, tío. Muy bonito todo, ¿eh? Muy bien pensado y muy bonito, señor. Vamos a ver qué dice P.E. Monedero aquí. A ver, bueno, Miguel Ora. Pa' que lees a Echenique si suelta una gilipolez tras otra, menos mal que le queda poco a Podemos. ¿Qué crees que hará Echenique si desaparece Podemos? Pues dejar de darnos espectáculo. Lo primero, en ese sentido, le lloraré. Tendré un poquito de luto por Echenique porque realmente nos regala maravillosos y grandes momentos. Y luego, por otro lado, congratularnos. Yo creo entre todos darnos palmaditas en la espalda de que semejante personaje, de que semejante personaje salga por favor de la esfera pública, tío. Y deje de tener cualquier tipo de puesto pagado por nuestros impuestos, semejante personaje. Vamos a ver lo que dice Juan Carlos Monedero. Se refiere a la instrumentalización de la justicia o judicialización. Laufer, ¿no? Este es el gran... Es que les tienen manía a los jueces. Hay un gran contubernio de jueces muy loco contra ellos. Porque, claro, que está auspiciado por los grandes poderes. Porque es que les tienen manía y les tienen miedo, sobre todo. Les tienen miedo y entonces por eso los jueces les están acosando. Les están hostigando muy fuerte. La FUR o guerra jurídica. Se refiere a la instrumentalización de la justicia o judicialización de la política. La persecución judicial como herramienta de poder. Sí, sí, sí. Decía que salgo de un juicio que he terminado... Decía que si me hubieran pedido los documentos, hace ocho meses este juicio no habría tenido lugar. El juez me ha preguntado sobre una factura que decía la audiencia que era falsa. Y les he demostrado que la factura no se realiza. No tengo ningún cargo. De locos. Básicamente que todas las pruebas y todas las iniciativas y todas las investigaciones que se juntan alrededor de Podemos son totalmente infundadas, están fabricadas por las cloacas del Estado, les tienen manía, son víctimas y les tienen miedo porque son los únicos capaces de cambiar. Mira, tío. No me cuentes historias, ¿sabes? No me cuentes historias que aquí corruptos hay en todos los partidos y los tenemos por un tupo. No me cuentes historias, por favor. Un poco de proteínas, tío. Porque no es lo que me está bajando la tensión, tío, de escuchar a esta gente. ¿Hay algún sentido conseguir todo esto? Realmente admiro que estés al pie del cañón. Sergio, yo estando aún en la universidad me siento cada vez más cansado de toda esta forma. De hacer política donde en la misma universidad hay grupos de estudiantes de mí. Ideologias tirándose mierda cual monos no me sorprendería que sean los futuros políticos. Solo quiero meterme en un búnker y que se dinamiten todos ojalá dejarme de sentir a ese y... Algún día. Algún día, amigo. Algún día. Muchísimas gracias, tío, por tus triángulos morados. Public meeting más Scar preparados. Puede ser buena esa, ¿eh? Bueno, aquí queríamos leer el artículo de este señor de Todo está en Bordieu. Muchas gracias, bien, por tus... Por lanzarme 2,29 euros a la cara sin un mensaje de por medio. Y... Buenas tardes, Juan Antonio Fuentes Tena. Te dejo mi pequeña colaboración. Un saludo y muchas gracias, Juan Antonio, de verdad. A ver, que queríamos abrir... Que queríamos hablar de este señor. A ver el artículo que nos ha escrito el Buenardo de... De Antonio Maestre. Este señor no tiene desperdicio nunca. Dice, la polarización ya existía antes de llegar iglesias a la escena madrileña. Muchas gracias por suscribirte. Yo en my 80. La polarización ya existía antes de llegar iglesias a la escena madrileña. Los marcos del lenguaje utilizados por Isabel Díaz Ayuso con el lema socialismo-libertad habían planteado la campaña como un juego dilemático, o ella o el caos. Solo que en el otro lado no había ningún candidato. Este está... Este está salivando, tío. Este se le ha puesto dura con lo de Pablo Iglesias. Bueno, no es muy largo, vale. Las elecciones en Madrid tienen hoy una propuesta... Eh... A la que... Una realidad opuesta a la que existía ayer. El simple hecho de plantear la incertidumbre con un solo movimiento de candidato y unas elecciones en las que todos los elementos apuntan a la mayoría de Isabel Díaz Ayuso con bots... Si sois muy despiertos, no podéis razonar sin error. Oíd mi canción muy atentos. No habrá un momento mejor. Tenéis el instinto atrofiado. No oléis a carroña real. Os hablo de un rey condenado. Si falláis será vuestro final. Preparad vuestro olfato de... Llenas pronto habrá novedades. Aquí se acaba una era. La nueva os espera. ¿Y qué papel es el nuestro? Oíd al maestro. Ya sé que es odioso más. Soy generoso y yo siempre devuelvo un favor. ¿Sabes? Que creo que voy a quitar... Gracias, muchas gracias por el... Por mandarme un euro, tío. Pero realmente que cada vez que mandéis una cosa de estas... Tenga que aguantar el textazo que me ponéis. Leído por el... La voz robótica esta de turno. Si por lo menos hubiese una limitación de caracteres en función del dinero que se está donando. Pero es que casi que creo que tardo menos leyéndolo yo a estas alturas, macho. Voy a verlo. Creo yo. En fin. De las elecciones de Madrid tienen hoy una realidad opuesta a la que existía ayer. El simple hecho de plantear la incendidumbre con un solo movimiento de candidatos en unas elecciones en las que todos los elementos apuntan a una mayoría de Isabel Díaz Ayuso con Vox. Es un éxito que no se puede cuestionar. Las variables son tantas y tan diversas que no puede valorarse con precisión y conocer hasta qué punto serán favorables a los intereses de la izquierda. Pero ya sabemos que mejoran de manera sustancial las posibilidades de que hasta ayer eran nulas. La izquierda en Madrid era un páramo sobre el que la derecha cabalgaba, desbocaba, hasta que Pablo Iglesias ha dejado la vicepresidencia para competir en el peor escenario posible. Un gesto audaz e inesperado que mueve todos sus oponentes. A ver, desde luego es un gesto audaz, desde luego es un gesto inesperado y desde luego, en este párrafo de aquí... Antonio Maestre tiene razón. La candidatura de Pablo Iglesias a la Comunidad de Madrid supone un shock de dimensiones poco evaluables, con tan poco tiempo transcurrido desde el anuncio. Puedes ponerte un botón para pasar la alerta en plan otros streamers cuando ven un mensaje. A ese y muy largo lo quitan. Ya, pero no sé cómo hacerlo todavía, Tresco. Pablo Iglesias ha cambiado el marco de las elecciones. Su simple presencia ha hecho que Ayuso ya lo considere el rival a batir cuando ella era la pieza protagonista de las elecciones del 4 de mayo. Comunismo o libertad fueron sus primeras palabras. Cambiando el lema que había sido su leitmotiv desde la convocatoria de elecciones. La protagonista ya no es Ayuso. Todos los movimientos a partir de ahora parten de una sorpresa. El movimiento inesperado de Pablo Iglesias que ha transformado la presencia de Podemos en las elecciones de agente marginal que luchaba por no desaparecer debajo del 5% a ser el elemento sobre el que pivota en toda la actualidad la agenda y la acción política del resto de candidatos. De nuevo, Antonio Maestre tiene razón. En esto que acaba de decir. De la polarización ya existía antes de llegar a Iglesias a la escena madrileña. Los marcos del lenguaje utilizados por Isabel Díaz Ayuso con el lema de socialismo-libertad habían planteado la campaña como un juego dilemático. Oye, Pablo Iglesias ha llegado para ocupar el polo vacante sobre el que Isabel Díaz Ayuso había planteado el relato. Tienes razón. La maniobra del líder de Podemos ha trastocado los planes de una derecha que navegaba apaciblemente, convencida de que sería un paseo militar y ahora balbucea a la hora de plantearse la posibilidad de encontrarse en un debate cara a cara con el candidato de Podemos. Pep Mel, muchas gracias por tu suscripción. Tiene casi todo lo que está diciendo aquí Antonio Maestre. Estoy bastante de acuerdo con lo que está diciendo. Es decir, no cabe ninguna duda de que tiene más tablas a la hora de entrar en un debate Pablo Iglesias que Isabel Díaz Ayuso. Es decir, que Isabel Díaz Ayuso esquive al máximo posible cualquier enfrentamiento directo con Pablo Iglesias a la hora de debatir sería un acierto por parte de Isabel Díaz Ayuso. Ay, pero es que sos muy cobarde, pero es que tal, no sé qué. No, no, no. Que haga los debates justos, justitos, justitos y con su guión bien preparado y que no se salga de la línea para nada. Es decir, lo peor que le puede pasar a Isabel Díaz Ayuso es que entrase en el juego de Pablo Iglesias y realmente quisiese entrar en una guerra dialéctica con Pablo Iglesias. Que es un animal de campaña y que eso siempre lo va a tener ganado. Entonces, no, 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 no. Bueno, evitar todos los debates con la gente con Pablo Iglesias, pero vamos, al máximo posible. La presencia de Iglesias movilizará más aún a la derecha, ya de por sí movilizada en cada convocatoria electoral, pero con la novedad de que opera como un agente movilizador de una izquierda sumida en el hastío. No estoy seguro, esto ya aquí no lo comparto tanto, porque hay bastante hastío en la izquierda hacia Pablo Iglesias. Veremos cómo se significa esto Yo esto es aún lo que a mí me parece que hay cierta incertidumbre Con cuál va a ser realmente el efecto de Pablo Iglesias Desde luego va a hacer probablemente que Podemos no desaparezca Pero va a tener realmente un enorme efecto que haya cambiar De alguna manera el rumbo de las elecciones A mí eso me parece mucho irse un poco por las nubes Muchas gracias Elena Ruiz Por tu suscripción con Prime Bienvenida a la nuestra corte patriarcal Tienes permiso para ser todo lo machirula que quieras aquí La presencia de Iglesias movilizará más El problema de la izquierda siempre ha sido sacar a los suyos Tener al candidato más fuerte posible en su espectro ideológico Vas a flipar, con esto acabo de llegar y no sé si lo habéis comentado Bueno, no, no, ahora lo comentamos El movimiento de Iglesias no solo tiene El problema de la izquierda siempre ha sido sacar a los suyos Tener al candidato más fuerte posible en su espectro ideológico Es la única manera de paliar ese hándicap en un entorno social De decaimiento y de esperanza generalizada El movimiento de Iglesias no solo tiene una traslación local De hecho tiene muchas más implicaciones a nivel nacional que regional Esto es verdad En el vídeo del anuncio del todavía vicepresidente del gobierno Ha hecho una advertencia velada a Pedro Sánchez Por su coqueteo con Ciudadanos Y el rumor en la corte del adelanto electoral No se gana la derecha con pactos con partidos de transfugas Bueno, ahí está ¿Quién es mejor, Iván Espinosa o Pablo Iglesias? ¿En un cara a cara? ¿En un debate? No lo sé Yo diría que estarían ahí, ahí O sea, Pablo Iglesias yo te digo Ahora mismo está muy desgastado Es decir, yo creo que tiene más cosas que lanzarle Iván Espinosa de los Monteros en un debate Teniendo en cuenta que en cuanto a Discurso articulado En cuanto a herramientas dialécticas y demás Me parece que están más o menos a la par A lo mejor incluso le daría un par de puntos A Pablo Iglesias por encima de Espinosa de los Monteros Pero por otro lado Espinosa de los Monteros Tiene mucha más munición Que lanzarle a Pablo Iglesias Que Pablo Iglesias por ahora a Espinosa de los Monteros Entonces, no lo sé Sería un duelo igualado e interesante de ver Con unas palomitas en la mano Y muchas gracias Tepcuise Por haberte suscrito con Prime ¡Puff! Bienvenido hermano Bienvenido El Movimiento Iglesias no solo tiene una traslación local En el vídeo del anuncio todavía vicepresidente del gobierno Ha hecho una advertencia velada Bla, bla Es la candidata mejor valorada dentro de las filas del electorado socialista Incluso por encima del propio presidente Todos los elementos de la decisión establecen un panorama Que detiene de forma abrupta La percepción de caída del espacio electoral de Podemos Y aún sin jugarse la batalla de Madrid Porque ahora la posibilidad de ganar Madrid está abierta Y es impredecible Porque es cierto Pablo Iglesias es un candidato que no gusta nada a la derecha madrileña Pero es que no es a ella a la que le tiene que gustar Bueno a ver Esto es una lectura Que me parece bastante interesante Independientemente de todas las diferencias que pueda yo tener Se nota que a Antonio Maestres Sí que le gusta este golpe encima de la mesa de Pablo Iglesias Básicamente porque lo otro era la derrota casi garantizada En este sentido pues por lo menos Ante el caos y la disrupción que ha creado Me da un poco la sensación De que sí que le genera algo de esperanza ¿Vale? Mientras por otro lado La otra lectura que tenemos Es la de gente como Fonseca Que lo ve como un tiro en el pie de Pablo Iglesias Y es cierto Que podemos entender que Pablo Iglesias se la está jugando A una sola carta Es decir Si le sale mal lo de Madrid No se va a quedar en la oposición de Madrid y tal Yo creo Como dijo Ramón Spiner ayer Que si le sale mal lo de Madrid Pablo Iglesias se va a su casa Feaste 6 años Dije en esta entrevista Que Pablo Iglesias terminaría tropezando con su propio ego Aún no era youtuber siquiera Creo que hoy se ha terminado de cumplir este pronóstico ¿Por qué? Os lo cuento en este hilo Esta es la lectura que tiene Fonseca De lo de Madrid Que es Me gusta la lectura que tiene Fonseca Porque es única Porque casi nadie comparte lo que dice Fonseca Ni siquiera yo Que ayer estuve un rato discutiendo con él Ni siquiera yo Que ayer estuve un rato discutiendo con él Dice Puede que me equivoque Pero la decisión de Iglesias es un tiro en el pie Madrid es un feudo tradicional de la derecha Incluso aunque el bloque de izquierdas ganara Es probable que el PSOE superase a Podemos El riesgo de quedarse en la oposición es muy alto Tiene razón Fonseca El riesgo de Pablo Iglesias de quedarse en la oposición es muy alto Eso por no hablar de que en Madrid Podemos compite con más Madrid por el mismo electorado Es decir Que Iglesias está quemando todo su capital político Que es mucho Por competir con Errejón por ver quién es el favorito de la izquierda madrileña Es cierto que cada vez es más probable que Podemos Termine rompiendo con el PSOE en el gobierno de España Lo comentamos en el análisis que hicimos en la TAM Política hace unos días Es decir Que quedarse en el gobierno también tiene un riesgo moderado de caer en la oposición Bueno teniendo en cuenta que Pablo Iglesias quiera lo que tú esperas que quiera Que es tener una vicepresidencia del gobierno O tener un puesto en el gobierno de la Comunidad de Madrid Que es que no está claro Ya te digo Es que yo lo que pienso es que Pablo Iglesias es un animal político Y le va a la marcha Pero en este caso Pablo Iglesias ha sacrificado su posición actual De riesgo moderado De quedarse en la oposición nacional Por el riesgo muy alto de quedarse en una oposición regional Compitiendo con Errejón Claramente es una pésima decisión Claro Fonseca Yo aquí creo que Fonseca se equivoca Porque Fonseca lo mira todo desde unos parámetros utilitaristas Para lo que él cree que más le conviene a Pablo Iglesias Sin tener en cuenta cuáles son las motivaciones reales de Pablo Iglesias Que es que a él le apesta El trabajo de sillón El ser vicepresidente El tener que gestionar El tener que cuadrar los presupuestos Todas estas cosas Entonces claro Ahí entra un factor importante Dice ¿Por qué lo ha tomado? De nuevo Esto es una interpretación personal Y puedo equivocarme Pablo Iglesias ha tropezado con su ego Es decir En lugar de tomar decisiones basadas en una estrategia Ha tomado decisiones basadas en delirios de grandeza En este caso Iglesias sigue obsesionado Con la salida de Errejón Su ex mejor Aquí mola Porque lo que está contando Puede no ser verdad Puede no ajustarse a la realidad Pero lo dice claramente Que está especulando Y la especulación que hace La verdad es que mola bastante ¿Vale? Su ex mejor amigo Y cofundador de Podemos Errejón obligó a Iglesias A retirar a Podemos De las elecciones madrileñas Para evitar dividir el voto De la extrema izquierda Fue una apuñalada a su ego Ahora Iglesias se venga Al presentarse como cabeza de lista Por Podemos en Madrid Obliga a Errejón A plantearse el mismo dilema ¿Mantengo más Madrid como está Y compito con Podemos? ¿O presentamos una candidatura conjunta Liderada por Iglesias? Ahora pueden ocurrir dos cosas A. Podemos y más Madrid Se presentan a la vez Lo que significa Que estás obligado Que estas elecciones Obligarán a la izquierda A elegir entre uno u otro El escritor de Juego de Tronos Ha comprado los derechos De las elecciones de Madrid Buena esa Muchas gracias Viciarcado Pues parece que va un poco por ahí Ya han hecho No sé cuántas metáforas Ya han hecho con Juego de Tronos Pero son varias Lo que significa Que estas elecciones Obligarán a la izquierda A elegir entre uno u otro El voto de izquierda Se divide O B Candidatura conjunta Lo que significa Que Iglesias Gana a Errejón Bueno yo creo que Evidentemente Errejón Por ahora está diciendo La, la, la Pero a ver como queda el asunto Porque no está claro Que quede como está Ya lo hemos dicho En cualquier caso Las probabilidades de que Iglesias Se quede como un socio minoritario Del gobierno En la oposición de Madrid Es muy alto Podemos estar ante el fin De las grandes aspiraciones De Pablo Iglesias Y todo porque finalmente Ha tropezado con su ego Eh, me parece muy interesante La lectura de Fonseca Creo que tiene algunos aspectos Que son acertados Creo que tiene otros aspectos Que no son tan acertados Pero sí que es cierto Que me da la sensación De que Pablo Iglesias Se lo juega todo a una carta Y si lo de la Comunidad de Madrid No le sale bien Es decir Si Pablo Iglesias Se mete una hostia importante Creo que sí será Por lo menos El fin de Pablo Iglesias Lo decía ayer Ramón Espinar Pablo Iglesias está Para la izquierda Súper amortizado Súper amortizado Y no creo Creo que si fracasa en Madrid Ya no va a dar más de sí Y nos vamos a poder Olvidar de Pablo Iglesias Y con suerte Con suerte De todo podemos